El Inegi informa que entre mayo y junio más de 900.000 mexicanos se sumaron a las filas del desempleo para llegar así a 2.8 millones de la población económicamente activa. El empleo informal en junio de este año ascendió a 25.6 millones y la tasa de informalidad laboral acumuló el 53%, con un aumento de 1.2 puntos porcentuales en un mes. En total, en los casi tres meses en que se paralizaron las actividades en México por la pandemia, se perdieron más de un millón de empleos formales. A nivel nacional, el Producto Interno Bruto tuvo un desplome de menos 18.9% en el segundo trimestre del año, comparado al mismo periodo de 2019. Una caída histórica y muy lejana del otro desplome histórico en 1995, cuando se registró un menos 8.6% de acuerdo a cifras desestacionalizadas del Inegi.